Si se va acercando la noche de la Navidad feliz Ya me han enviado a la cama, pero no puedo dormir Cierro los ojos y pienso, y me lleno de emoción Se abre mi mágico mundo, mundo de imaginación Y puedo oír su trineo y su risa Entra por la chimenea mi querido Santa Claus Ven a mi casa y no te olvides traer La muñeca de mi hermana, mi bicicleta y mi tren Santa, ven a mi casa y no te olvides traer La Barbie para mi hermana y un celular sin coger Y puedo oír su trineo y su risa Entra por la chimenea mi querido Santa Claus Santa, ven a mi casa y no te olvides traer La muñeca de mi hermana, mi bicicleta y mi tren Viejito de barbas blancas Si no me puedes traer Todo lo que yo te pido Santa, ven a mi casa y no te olvides traer La muñeca de mi hermana, mi bicicleta y mi tren Santa, ven a mi hermana y un celular sin coger Santa, ven a mi casa Santa, ven a mi casa y no te olvides traer La muñeca de mi casa y no te olvides traer La muñeca de mi casa y no te olvides traer La muñeca de mi casa y no te olvides traer La muñeca de mi casa y no te olvides traer La muñeca de mi casa y no te olvides traer La muñeca de mi casa y no te olvides traer La muñeca de mi casa y no te olvides traer